Bueno, pues me encuentro en un sitio genial, estupendo. Aquí nada menos que al pie de la muralla de Carlos III. Bajo esta cúpula arbórea, este ficus maravilloso, pues que acompaña a un rey tan especial, a un rey tan carismático, pues como fue el rey Carlos III. En este sitio totalmente accesible para todos, porque las cosas tienen que ser accesibles para todos, para que la podamos disfrutar todos. Y ese es el caso de la obra que me trae hoy aquí, el busto, pues a este personaje tan querido, porque yo creo que Carlos III ha sido querido por todos, también llamado el alcalde de Madrid. En este enclave maravilloso, viendo el puerto de Cartagena con unas vistas fantásticas y con una luz de otoño inigualable. Bueno, el escultor que hizo este busto, este gran busto, dedicado a Carlos III, y además que fue promovido por la Gran Cofradía California de Cartagena, fue la que lo puso realmente, porque Carlos III fue hermano mayor honorario de la Cofradía Encarnada de Jesús en el Prendimiento. Fue un autor que es buenísimo, un autor de una categoría muy, muy loable. Uno de esos autores muy serios a la hora de trabajar, de esos escultores de academia, nunca mejor dicho, me refiero a José Torres Guardia, fue profesor de la academia, fue profesor de Bellas Artes en Valencia, y bueno, su obra es muy dilatada, tiene muchísima obra, tanto en España como fuera de España, y pues en Cartagena tenemos el privilegio de que realizase este busto del rey Carlos III, aquí, junto a su muralla, y mirando al puerto de Cartagena. José Torres Guardia, yo lo que aprecio en su modelado, que es un modelado muy suelto, que no vuelve a repasar sobre lo que ha hecho, y una persona muy segura, se nota claramente en el toque que tiene a la hora de realizar los detalles, expresa con muy pocos recursos lo que quiere hacer, o sea, en un toque con la huella del dedo, hace el fajín, con un toque de palillo puede hacer perfectamente la cruz, y sobre todo, la impronta que tenía este rey tan particular, que fue además uno de los grandes promotores de la tradición del Belén en España, porque él se trae a los mejores escultores de Nápoles para que hagan el gran Belén del Palacio Real, y así es un poco, aunque en España ya había estado anteriormente Luisa Roldán, llamada la Roldana, como artista del Belén y escultora, imaginera, pero es Carlos III realmente quien impone esa moda, Carlos III yo diría que es un rey muy polifacético, le decían el alcalde de Madrid, y nosotros pues tenemos la suerte de tener en Cartagena esta obra, de este grandísimo artista, yo les invito a que lo miren, a que lo indaguen, porque merece mucho la pena, que es un escultor totalmente académico, pero que puede hacer lo que le dé la gana, porque domina, tiene una cantidad de registros enorme, y bueno, yo no tuve la suerte de conocerlo, pero sí que fundía en la misma fundición donde yo hago muchas cosas, o sea que es un placer el estar aquí, contemplando esta belleza, este busto, porque además hacer retrato es muy complicado, y hacer un retrato con personalidad más, yo siempre lo digo, a mí hacer retrato es una cosa que no me agrada demasiado, porque te implica mucho en la, tienes que entrar en la vida del personaje, en la psicología del personaje, captarla muy bien, y luego todo eso trasladarlo a la materia, y eso la verdad que para un artista, para un escultor, para un pintor, es algo arduamente complicado, porque realmente el don se tiene, pero luego si no se cultiva queda en la nada, y luego pues hay artistas que no, que se les da muy bien, por ejemplo, trabajar los paños, y a lo mejor no se les da muy bien trabajar la anatomía, y viceversa, pero José Torres Guardia es muy, muy, muy completo, y un autor de los que admiro también con profundidad, como hablaba antes de la escultura del Zulos de Ochoa.